Pues vamos con la receta de esta riquísima sopa de coliflor, ya como visteis la coliflor está cocida, no la he cocido mucho, estuvo hirviendo pues unos tres o cuatro minutos y ese caldo nos va a servir ahora. Y bueno tenemos aquí, esta es la receta de sopa de coliflor a mi manera, yo la he hecho alguna que otra vez y está muy bueno, os aconsejo, porque tiene un toque albaca exquisito y lo que lleva es muy fácil, os voy a explicar. Vamos a hacer un fondo de sofrito con un poco de puerro troceado, dos dientes de ajo, la zanahoria pelada también y troceada, le vamos a incluir después tomate y de condimento yo le pongo comino, un poco de comino, la sal y cúrcuma y ya para finalizar vamos a ponerle unas hojas de alpaca y aquí tengo unos fideos gordos que también los incluiré cuando esté hirviendo. El líquido de haber cocido la coliflor nos va a servir para aportarle sabor y porque con ese poco líquido después yo voy a triturar parte del sofrito junto con alguna pieza de coliflor. Ahora lo iréis viendo. Pues como veis aquí tengo ya triturada toda la verdura, antes no sé si mencioné, estaba también, pero no sé si mencioné que le voy a poner un pimiento verde pequeño. Pues miren, he troceado un cuarto de cebolla, del apio, digo perdón, del puerro un poquito menos de la mitad, una zanahoria pequeña pelada y cortada, dos dientes de ajo divididos en dos y lo primero que vamos a hacer es poner aquí en la olla un buen chorrito de aceite de oliva, virgen extra. Lo vamos a poner a calentar y lo primero que vamos a hacer es ponerle los ajos. Ahí vamos, ya se va calentando. He de deciros que bueno, mi canal lo he empezado hace poco y estoy teniendo buen éxito. Yo era fundamentalmente lo puse para mi pintura porque sabéis que soy pintor. Porque para mí cocinar es un poco como pintar. Los ingredientes son prácticamente para mí como colores. Voy a poner un poco de sal para que no salte. Entonces, doramos en primer lugar los ajos y luego le vamos incluyendo esta verdura. Bien, una vez que se han dorado los ajos, yo los aparto y los pongo ya directamente a la trituradora. Así. Vamos a bajar un poco la fuerza del aceite, que está demasiado. Y a continuación le vamos a incluir en primer lugar el puerro. Después de medio minuto le vamos a poner la cebolla para que vaya también sofritando y ahora sí le ponemos un poco de sal. Veis, en la trituradora puse los ajos y la coliflor cocida, que va a ser el elemento principal. Cogí dos o tres piececitas y la he incluido ahí también. Y ahora la cebolla y el puerro también se lo pongo aquí para triturarlo una vez que ya se han pochado. Le he puesto un poquito más de aceite de oliva y ahora sería el momento de sofritar la zanahoria y el pimiento verde. Después de un minuto más o menos medio que han sofritado la zanahoria y el pimiento, he pelado el tomate, le he quitado la piel y ahora lo voy a trocear para incluirlo también. Bien, ahora vamos a dejar pues, el tomate ya está ahí, otro par de minutos que se vaya sofritando un poco. Mientras se sofríe, aquí tengo un vaso del caldo donde cocí la coliflor. Le voy a poner unas gotitas aquí, así, nada más. Y lo vamos a triturar. Ahí tenemos el triturado, le agregamos un poco de agua, así. Lo vamos a mezclar y se lo vamos a incluir a este sofrito que teníamos de zanahoria con pimiento y el tomate. Vamos a dejar que todos esos sabores se unifluquen, así. Subimos la fuerza. Ya está dando borbotones, le vamos a poner un poco de comino y de cúrcuma. Y ahora el comino molido, un poquito, para que le dé un toque nada más. Así. Y ahora le vamos agregando el agua de cocción de la coliflor. Removemos. Ya van dos vasos del agua de cocción y le vamos a incluir un tercer vaso. Y un poquito más de agua, si nos quedamos ya sin caldo, pero en mi caso ha habido suficiente caldo, así que le pondré otro poco. Probamos de sal. ¡Qué maravilla! No os podéis imaginar el sabor tan riquísimo. Pues... En el momento en el que empieza a hervir, echamos los fideos. Y a mitad de la cocción de los fideos, pues ya le incluimos la coliflor, que como ya habíais visto, estaba cocida previamente. Pues ya está hirviendo el caldo. Puedes también, si es tu deseo, el triturar el pimiento y la zanahoria. Pero a mí me gusta en esta sopa, aparte de encontrarme la coliflor, me gusta encontrarme los trocitos de zanahoria y de pimiento verde. Ya es cuestión de gusto. Pues nada, una vez que ya empiece a hervir, le agregamos los fideos. Y esperamos, según el fabricante, a que se cuezan. Y un momento antes de que estén ya casi hechos, pues le vamos a poner la coliflor. Los dejamos tapados. Y a esperar a que se hagan los fideos. Y como veis, ya en el último momento, le vamos a poner un poquito de hierbabuena o albahaca, lo que tengáis. Apagamos el fuego. Y ya dejamos reposar unos minutos antes de servir. Pues aquí está la receta de mi sopa, la sopa de Juanjo Martínez Pintor, que hace recetas todos los días. Y os va mostrando lo mismo que también podéis ver en los vídeos de mis pinturas, en el mismo canal. Pues podréis disfrutar también de mis recetas. Esta sopa o quita el sentido o resucito muerto, no sé ya qué deciros. Pero es una maravilla. Fijaros con los fideítos. La zanahoria. El pimentito verde. El haberle triturado la coliflor le da una textura al caldo muy rico, no hace falta ponerle patata ni nada. Riquísima. La he probado y la verdad que merece la pena. Sopa de coliflor con un toque de albahaca. Es muy saludable, eh. Aconsejo que toméis coliflor y toda la verdura de temporada. Rica en fibra, en vitaminas y sobre todo es un aporte muy saludable y digestivo porque aunque hay gente que no le cae bien la sopa, pero la coliflor, que diga a mí particularmente a cocinada así, me gusta mucho. Pues muy bien. Aquí tenéis mi sopa y mirad, es Clarita que siempre me acompaña y ella conforme grabo siempre da su nota al final. Si os ha gustado, por favor, pues como siempre les dais al like, os suscribís y a la campanita. Y espero que disfrutéis y que la hagáis, eh. Es una sopa maravillosa. Un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!